El día que yo conocí la Iglesia de la Luz del Mundo, fue en una ocasión, fue en una tarde, como a las 7 de la tarde. Yo en ese momento sentí la necesidad, tenía la necesidad de buscar a Dios. Y yo recordé de esa iglesia que está muy grande y muy bonita, yo nada más la he visto por afuera. Y fue en ese momento en que siento que Dios me puso en mi corazón para ir a visitarla. Y yo empecé a asistir a la Iglesia de la Luz del Mundo y siento que he encontrado la verdad. Siento paz, siento que he encontrado la paz en mi corazón y estoy asistiendo a la Iglesia de la Luz del Mundo. Pues una mañana estábamos pasando por fuera del templo, mi marido y yo, y nos causó así como curiosidad entrar. Le preguntamos a una de las hermanas la información de los servicios y al siguiente domingo nos vinimos en la tarde a escuchar y a ver. Y pues hasta ahorita estamos muy satisfechos, estamos muy contentos, encontramos lo que estábamos buscando y pues esto está creciendo y creciendo y creciendo. Y pues una iglesia muy completa, muy bonita y llena de verdad. Porque paso por ahí, aparte de un compañero que estuvo trabajando aquí conmigo y platicamos algo sobre eso. ¿Qué opinión tiene usted de la iglesia, de lo poco o de mucho que conozca de ella? Y respeto lo de todo, lo de cada quien y yo a veces voy y me ubico, lo que me gusta lo tomo, tomo lo bueno, lo malo lo dejo. Por unos vecinos porque son de ahí. ¿Tiene usted alguna opinión que nos pueda compartir acerca de esta iglesia o de las diferentes iglesias que hay en el estado? Pues compartir así de algo de ahí que yo sepa no, nada más este, pues ellos me comentan que está muy bien la iglesia, que por qué no íbamos, pero nada más está ahí. Porque vivo pues en la colonia y pues veo personas, mis vecinos que van y... ¡Gracias!